En coordinación con la Comisión Forestal, entregamos un parque vehicular que consta de una urban, una camioneta y tres motocarros a las autoridades de bienes comunales de San Felipe y San Pedro Chichila, Atzala de la Asunción y Taxco el Viejo. Con esta inversión, reactivamos el desarrollo económico para quienes cuidan y protegen los bosques de Taxco. Gobierno de Taxco